hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo un nuevo proyecto en el día de hoy vamos a aprender cómo hacer estas lindas letras estas letras que siempre las vamos a usar para personalizar nuestros llaveros y son súper lindas son muy lindas y hoy vamos a aprender cómo poner dentro las rositas cómo poner dentro esas cositas para para embellecer nuestros proyectos así que por favor quédate hasta el final para que veas este proyecto tan bonito y puedas inspirarte en tus proyectos futuros bueno ahora vamos a ver nuestras letras la mezcla de la resina ya la vimos en el vídeo anterior o la pueden ver también en otros vídeos que he hecho lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestra resina la letra no la vamos a llenar sino que vamos a poner solo un poco menos de la mitad de la letra hay algunos moldes que son un poco más anchos y las letras son más delgadas así que tienen que ver más o menos que les quede un poco menos de la mitad bueno aquí solo voy a hacer una de las letras que necesito para uno de los llaveros para el de la mujer la letra de de llavero de hombre ya la tengo hecha pero quiero hacer estas para mostrarles cómo hacemos las letras con flores con flores y con decoraciones con otras cositas los que están en los dos vamos a tener que ver su en este caso estoy haciendo algunas letras que me acabaron yo suelo mantener letras hechas porque a la hora de hacer los llaveros puedo tener como trabajo adelantado así que estoy haciendo algunas de las que se me han acabado en estos días las que me faltan que son las que más se venden así que yo les recomiendo eso que no tengan letras hechas y el proceso es muy fácil solo vamos a llenarlas hasta la mitad o menos de la mitad esto es con el fin de que las flores queden en la parte de abajo y no porque si llenaramos toda la letra lo que va a pasar es que se nos va a las flores se van a quedar por fuera van a levantarse se van a levantar y van a quedar como salidas una parte y nuestro llavero no va a quedar bonito no va a quedar como bien estético así que tenemos que fijarnos en eso van a haber algunas burbujitas que hay que quitar también hay que quitar esas burbujitas para que al para que no nos queden huecos en nuestras letras ahora lo que vamos a hacer es poner nuestras florecitas yo tengo estas florecitas y vamos a poner florecitas en nuestras letras un ojo en nuestras letras nosotros vamos a ponerlas en las olores vamos a poner aquí para que no sea más fácil cogerlas vamos a empezar a poner nuestras florecitas yo uso siempre una como una de alfiler y vamos a poner nuestras florecitas mirando hacia abajo ya que la parte de abajo es la que va a quedar de frente a nuestro llavero así que vamos a poner todas nuestras flores así mirando hacia abajo vamos a llenar todas nuestras partes, la parte de arriba la vamos a llenar de flores y la parte de abajo vamos a poner algo brillante gracias 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 para poner en la parte baja vamos a usar estas cositas son como unas especies de vidriecito cortado y vamos a llenar la parte baja de nuestra letra además d Gracias. 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 Bueno ya vamos a dejarlas así, vamos a dejar a que cubre un poco la resina y le echamos nuestra capa final para que queden terminadas nuestras letras y luego vamos a ver el resultado. Muy bien, ya tenemos nuestra, ya han pasado un par de horas así que nuestra resina ha curado un poco, no del todo pero ya no se nos va a mover cuando le pongamos la otra capa de resina. Ahora vamos a poner nuestra última capa de resina, vamos a ponerla con mucho cuidado para que no se nos vaya a derramar, posiblemente esta no me va a alcanzar para todas las letras pero lo que quiero mostrarles principalmente es el proceso, vamos dejando un poquito como el tiempo para que ya vaya acomodándose en los espacios que hay, ya se vaya acomodando, y vamos llenando las otras. Y vamos llenando las otras. Lo que estoy haciendo principalmente para mostrarles el proceso y porque se me han acabado me gusta mantener las letras disponibles ya que a veces cuando se junta mucho el trabajo es difícil hacer todo el tiempo así que suelo mantener letras hechas. y vamos llenando las letras. Y vamos llenando las letras. Vamos a poner más en nuestra capa. Normalmente yo le pongo un poco más, que se vea a veces un poco como más gordita, más redondita, porque ella va encontrando más espacios donde acomodarse y finalmente nos queda derecho. no nos va a sobrar, pero tampoco nos va a faltar. Cuando a veces queda como muy al ras, al secar ella parece que baja un poco así que pareciera como que no lo hubiéramos puesto lo necesario, así que siempre pongo un poco más, que quede así como un poquito más gruesa, como les digo ya se va acomodando. me ha demasiado y que mide bien listo a la primera capa. No. 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 Gracias. Bueno, sé que nos hizo falta para una letra y media, pero no importa, lo importante como les digo es que puedan ver el proceso y así puedan saber cómo hacer las letras que siempre es lo ideal hacerlo así en dos capas para que nuestras flores y el material que pongamos de relleno se quede pegado en la primera capa y así la segunda no va a ser que las flores salgan a la superficie. Ya vamos a ver cómo quedan nuestras letras secas y puestas en nuestro llavero. Bien chicos, ha llegado por fin el día de desmoldar nuestras letras. Las he dejado, llevan día y medio porque no había tenido tiempo de continuar con el video, así que llevamos más o menos día y medio de haber hecho las letras, así que completamente están curadas. Nuestra resina está completamente curada y ahora solo lo que vamos a hacer es desmoldarlas. Y ya quedaron muy bonitas nuestras letras, quedaron súper lindas, se ven muy detalladas las flores. súper bonitas, quedaron muy bonitas, se ven muy bien. Súper bonitas, quedaron nuestras letras el día de hoy. Vamos a ponerlas de aquí a aquí. Y así nos han quedado, déjenme, aquí quiero ver, en la cámara me gustaría. Pueden ver cómo las flores, voy a mostrarles unas, una a una, cómo han quedado de bonitas. Voy a tratar de que se vean muy bien, se ven súper lindas. Y como ven es un proceso muy sencillo. Si ustedes siguen los pasos, como les dije, es un paso súper sencillo, es en dos pasos. Aquí miren, aquí si se fijan en la S, voy a tratar, es que la cámara me desenfoca, pero voy a tratar. Si notan por aquí, me quedó una burbujita aquí. Si ven, quedó una burbujita y sí que se ve un detallito, pero esos detallitos podemos solucionarlos con nuestra resina UV. Miren esta qué bonita nos ha quedado. Como les digo, yo suelo mantener las letras disponibles. Estas porque las necesito para unos llaveros que estoy haciendo, un par de ellas. Esperemos que nuestra cámara esté enfocando perfectamente. Y las otras letras porque me gusta mantenerlas. Me gusta mantener las letras disponibles para todos los llaveros. Tienen algunos detallitos en los bordes, si pueden verlo aquí al fondo. Estos detallitos, pero estos los vamos a eliminar con un bisturí. Son cosas súper sencillas que vamos a eliminarlas con un bisturí. Pero en términos generales ha quedado muy bien. Han quedado muy bonitas nuestras letras. Bien, eso es todo por el día de hoy. En el siguiente video, que es el video en el que les voy a enseñar el paso a paso de cómo hacer los llaveros de corazón con letra. Entonces, vamos a ver cómo es el montaje de las letras. Por ahora esto es todo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido mucho. Quiero invitarlos, como siempre, a que le den like, a que compartan, a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para cuando suba un nuevo video no se lo pierdan. No siendo más por el día de hoy, quiero enviarles muchos abrazos y que Dios los bendiga.